Amigos, ya haciendo el conteo respectivo, hay... ¿Alguna vez se puede empezar cuánto podría ganar o cuánto gana una persona que pide limones en las calles? El día de hoy vamos a comprobar y a ver cuánto dinero hace una persona vagabunda, una persona limonera. Voy a empezar este video y son exactamente las 9 de la mañana. Me voy a quedar en la calle hasta las 8 de la noche. Vamos a ver cuánto de dinero hago hoy. Música Música Siempre vemos personas de la tercera edad, madres con sus hijos, vagabundos y últimamente venezolanos, pidiendo limosnas en las calles. No digo que esté bien o que esté mal, lo que sí es de que siempre me llamó la curiosidad de que si es rentable o no pedir dinero en las calles. Música 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 Sí, la moto con la que voy no tiene SOA Y el carro se va a la fuga Muchas gracias, Dios los bendiga, muchas gracias Una monedita por... Hoy quise descubrir y romper este mito que tenía Salí a las calles como un vagabundo para pedir limosnas Y ver cuánto dinero consigo en el día Al iniciar este video no voy a negar que me daba un poco de vergüenza estirar la mano pidiendo ayuda Muchas personas ni me miraban, otras preferían cruzar la calle para no cruzarse conmigo Empecé este experimento a las 9 de la mañana y tenía que terminarlo a las 8 de la noche Más de 11 horas pidiendo limosnas en las calles Un sueldo mínimo en mi país equivale a 930 soles mensuales, aproximadamente 238 dólares Si a esto lo dividimos entre 30 días, un peruano estaría ganando 31 soles diarios Casi 8 dólares Trabajando 10 horas diarias y en algunos trabajos hasta 12 horas diarias Entonces, eran casi las mismas horas que estaría pidiendo limosnas en las calles ¿Será que ganaré más de 31 soles? Con este video no quiero desprestigiar ni catalogar a las personas que se dedican a esto La única intención de este video es informativo Así que, empecemos Hice un cartel en donde afirmaba haber tenido un accidente Para así conmover más a las personas y me colaboren El primer punto donde fui fue la Catedral de Piura Ya llevaba varias horas y la solidaridad de los peruanos era impresionante Así que también decidí ir a otros 3 lugares más para ver si ocurría lo mismo Una monedita, gracias Una monedita, muchas gracias amigo, Dios los bendiga, muchas gracias Una monedita, gracias Una monedita, muchas gracias Dios los bendiga, gracias Amigos, ya son las 2 de la tarde Ya me encuentro en otra locación Estaba en la plaza de armas, en el Loma Lograu En diferentes partes de mi ciudad Y ahorita estoy en el parque infantil Vamos a ver que tal nos va Hace el momento Voy Bastante dinero, una buena suma Vamos a ver después A las 8 de la noche vamos a contar cuánto hemos hecho Así que, sigamos Ya, mira En una mano En una mano tengo un sol En la otra 20 céntimos Vamos a ver cuál quieres, ya Vamos a hacer los de Team Marine de Don Piguet Tu calamanca que ya fue Ya ¿Cuál quieres? ¿No la cambias? ¿Seguro? Ah, ya en los 20 céntimos Ganaste ya 40 céntimos te has ganado, ya ves Cuídate Estamos un sol más Estamos por participar en el juego de la ruleta Nada, chao Una monedita, amigo Gracias Dios te bendiga, gracias Ya son amigos Las 5 de la tarde Ya estamos en otra locación Creo, creo A ojo de buen contador Creo que nos ha ido muy bien el día de hoy Desde las 9 de la mañana Ya han pasado aproximadamente Casi 8 horas Más de 8 horas Y ya nos faltan 3 horas más Y contamos Tenemos expectativas altas de este video Y de que hemos sacado buen dinero Así que Vamos a seguir Todavía faltan 3 horas más Amigos, ya son las 8 en punto Ya acabamos de hacer este experimento social Un día siendo Limos negros Siendo, como se dice Negros en las calles Y miren todo lo que he recolectado A ojo de buen chatarrero ¿Cuánto creen que hay acá? ¿Cuánto creen, amigo? ¿Cuánto creen? Vamos a contarlo A ver, vamos a contarlo Amigos, ya haciendo el conteo respectivo Hay 96 soles con 30 céntimos 96 soles Wow Es más de lo que gana una persona Sueldo mínimo Tengo que confesar Que sí es cansado De estar todo el día Las miradas son Algunas buenas Otras despectivas Pero Es una bonita experiencia He aprendido hoy mucho Ahorita vamos a Buscar una farmacia A ver si nos quiere cambiar Todo este sencillo Para que no dé billete Para dárselos Todo este dinero A alguien que de verdad Lo necesita Así que Vamos por allá No cabe duda Que el peruano Es solidario Logré recolectar 96 soles Más de 24 dólares Al día Si suponemos Que esto ganaran Todos los días Y lo multiplicamos Por 30 Un limonero Estaría ganando Al mes 2880 soles Casi 738 dólares Pues nada mal Creo que desde mañana Saldría a pedir dinero No mentira Como dije Este video Solo es informativo Hay personas Que piden limosnas En las calles Porque de verdad Lo necesitan Como también hay otras Que no Pero no debemos generalizar Y bueno Al final del video Fui a una farmacia A cambiar todo este sencillo Para que me den billetes Y poder donarlo A una persona Que de verdad Lo necesita Muchas gracias A todas las personas Que me colaboraron Y no se olviden Que uno nunca sabe Cuando va a necesitar Ayuda Altyazı M.K. Gracias por ver el video.